Y este es el estilo Y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy y nada más Que cumbión Interme 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 Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor Grupo Chintana Y tu partida fue Si quieres cumbia Y tu partida fue Grupo Chintana Y tu partida fue